bueno señores vamos a quitar el motor del arma Asenton es el procedimiento que yo he visto que se utiliza para quitar el motor para si nosotros queremos checar ya sea la caja de engranajes o si queremos cambiar el engrane piñón o reemplazar el engrane principal primero vamos a quitar el body yo había quitado los clics o los seguros no se como le quieran llamar y pues una vez que ya quitamos el body para sacar el motor es bien fácil bien fácil yo aquí tengo ya mis herramientas y pues solamente vamos a necesitar una llave allen de dos milímetros y medio que viene siendo este de aquí es de dos milímetros y medio vamos a quitar este tornillo que viene aquí se quita el tornillo o sea la verdad que a mí esto me gustó mucho de este coche en personal en lo personal que primero hay que sacar el eje central o eje de cardán no sé como quieran llamar solamente vean se recorre se recorre para los hacia arriba y se jala de acá y ya sale todo el eje cardán aquí a medias traen un resorte que es lo que viene haciendo que que tenga esta flexibilidad no pero bueno y ahora ya que sacamos el tornillo de aquí abajo solamente es esta pieza roja de aquí es jalarla sale la pieza roja esta de aquí y en esta parte de aquí trae unas pequeñas pestañas que vamos a levantar y recorremos el motor hacia con nosotros y vean ya salió el motor sale junto con la caja de engranajes la verdad esto a mí me gustó muchísimo porque con el red cat blackout hay que tumbar toda esta parte de aquí arriba que vendría siendo la caja del diferencial o la tapa del diferencial hay que quitar el refuerzo central que trae o sea es mucho engorro son como unos 6 o 7 tornillos de aquí abajo y no 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 es un relajo no ahora ya para destapar lo que viene siendo el cubre polvos con la misma llave vean vamos a quitar los 3 tornillos y esto lo que nos va a permitir es si nosotros queremos cambiar el engrane principal queremos cambiar el engrane piñón o simplemente darle mantenimiento a checar como es que está nuestro nuestra caja de engranajes esto es lo que tenemos que hacer la verdad está muy muy práctico es fácil y no está tan entretenido a mí eso en lo personal a mí me gustó mucho es la primera vez que desarmó un coche yo creo que ya con el tiempo que tengo desarmando coches ya ha ido agarrando un poquito de experiencia no les digo que haya soy un expertazo porque no lo soy pero la verdad que sí si he tomado algo de experiencia no con esto de ir desarmando los coches ahora vean 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 el el juego que tiene ahí se alcanza a ver ligeramente que tiene un jueguecito que es lo que lleva y lo que nos recomienda el fabricante eso lo acabamos de ver hace unos videos anteriores cuando hice el cambio del motor del el WL Toys que aquí es lo que nos recomienda el fabricante no pero bueno ese es otro tema pero bueno va a tocar aquí un poquito para los que no vieron el video lo que nos recomienda el fabricante es de que no quede ni muy despegado ni muy pegado debe de tener un pequeño un ligero juego ya muchos van a saber de lo que estoy hablando ¿por qué? porque si queda muy pegado se va a estar forzando nuestro motor y se va a desgastar muy 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 rápido nuestro engrame principal y lo vamos a dañar al igual que si está muy despegado como va a estar muy abierto pues a la hora de que haga la función puede ser que se dañe o sea lo barra o sea vaya a limar o a desgastar todos los dientes muy rápido así es de que pues bueno ahora si ya aquí ya solamente sería si queremos cambiar el engrame el engrame de piñón pues solamente ya sería solamente sería pues ya quitar lo que viene siendo el el tornillo presor y este pequeño seguro que trae aquí también la persona también se me hizo un buen detalle porque así nos aseguramos de que no se vaya a salir el engrame de piñón pero bueno así es de que este sería el paso para quitar el motor del arma Ascenton y pues ya si lo queremos instalar nuevamente pues solamente es poner los tornillos para atrás aquí la verdad que eso a mi me gustó mucho de este coche y yo también por eso opté en comprarlo porque la verdad que yo he cambiado varias veces la electrónica en mi red cat blackout para los que han visto los videos aquí en este pequeño espacio que tenemos y la verdad que es muy engorroso es muy latoso a la hora de estar quitando el motor porque hacer cualquier ajuste para hacer cualquier ajuste es la verdad que es un verdadero problema porque hay que hay que tumbar prácticamente todo y ahorita solamente fue quitar un tornillo de la parte de abajo y ya para abrir aquí pues simplemente ya fue nada más lo que fue quitar estos tres tornillos ahora cuando lo vayan a apretar apreten salteadito ya saben salteadito y como está como si va con metal también traten de no apretarlo demasiado porque es aluminio y el aluminio también pues no aguanta tanto así es de que hay que tener un poco de cuidado con las roscas no no solamente en el plástico sino también en el aluminio el aluminio también tiende a a dañarse las roscas así es de que ahora si yo lo quisiera poner pues solamente aquí trae estas pequeñas guías esta de aquí y esta de aquí y vean como están aquí también así es de que hay que ponerlo se alinea y solamente hay que girarlo para que agarre su lugar el para que agarre su lugar el eje que va aquí del engrano de piñón que va a la caja del diferencial trae como un dentado así es de que hay que hay que moverlo para que vean ahí ya engrano vean como se mueve ahí ya engrano y ya solamente recorrerlo y ahí ya ya quedó vean ya solamente sería acá donde deje o acá está solamente sería agarrar el el cardán o el eje de la el eje central y vean metemos el rodamiento igual aquí vean ahorita va a caer solito ahí está y eso sería todo para poder quitar el motor y ya solamente pondríamos ah perdón falta meter la pieza esta roja es igual trae aquí también unos unas guías esta de aquí y esta de acá solamente es alinearla y recorremos la deslizamos que quede parejita y aquí en la parte de abajo se va a ver ya la rosca metemos el tornillo y vean y ahí está ahora hay algo aquí interesante que les he querido comentar y se los voy a comentar creo que ya lo he dicho en otros videos pues se los voy a volver a decir intenten de que cuando vayan a a desarmar sus coches que tengan llave salen que sea la llave que entre justa vean esta entra justita no tiene nada de juego porque esto esto va a ser vean hasta se queda atorada esto es va a ser muy es muy importante ¿por qué? porque si mi llave llega a quedar no sé o sea queda un poquito flojo vean no esto también queda bien bueno vamos a suponer que tenemos bueno no tengo ninguna pero hay algunas llaves que las metemos la llave Allen y sentimos que esta si se alcanza a mover un poco y si llegada está muy apretada al momento de que si no la meto bien o no encaja bien con nuestro tornillo al momento de darle puede ser que se dañe el hexágono de la llave Allen y créanme que después para sacarlo es un verdadero problema igual si va a meter con metal lo más seguro es de que va a llevar adhesivo de tornillos o de roscas no sé como le quieran llamar el octel que viene siendo este ese hay que calentarlo si está alrededor hay plástico utilicen esto ya se los había dicho en otro video pero utilicen algún cautín calienten el tornillo y vayanse fijando para ver si ya pueden aflojar así es de que hay no más como un pequeño tip así es de que pues bueno este sería el procedimiento para quitar el para checar nuestro motor para checar nuestra caja de engranajes de lo que viene siendo el motor tanto como engrane piñón del motor o nuestro engrane principal así es de que déjenme ahí en los comentarios que les pareció si se les hizo fácil creen que es buena idea bueno a mi la verdad en lo personal me gustó mucho porque es muy fácil quitar el motor para darle mantenimiento así es de que bueno en el próximo video vamos a hacer el mantenimiento el primer mantenimiento del Armacenton este coche ni siquiera lo he encendido no sé si voy a es que todavía estoy indeciso de si voy a comprar la batería que lleva porque la verdad que esta es algo costosa la batería cuesta cerca de 80 dólares y el cargador pues también tendría que conseguir un adaptador para poderlo conectar a mi cargador porque no tengo mi cargador no tiene este conector y pues ya serían como unos 100 dólares de gasto y pues simplemente si yo lo mochara y cuando pusiera una terminal tipo T pues ya podría utilizarlo con una de las baterías que yo tengo con la que utilizo el 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 redcat pero bueno vamos a ver que me decido porque pues la verdad que si andamos un poco gastados pero bueno así es de que déjenme ahí en los comentarios que les pareció y pues ahorita les voy a dejar unas imágenes del coche como es de costumbre un saludo a todos y pues muchas gracias no un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.